En el nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo. Iniciamos la lectura de la Sura, el capítulo número 19 del Corán. El nombre es Sura Mariam, María, la madre de Jesús, la pasea con ellos. En el nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo. Esto es un recuerdo de la misericordia que tuvo tu Señor con su siervo Zacarías. Cuando invocó a su Señor en secreto, dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza ha encanecido. Mis ruegos nunca fueron rechazados. Dios, temo por mis parientes tras mi muerte, y mi mujer es estéril. Concédeme un hijo. Que me suceda y herede de la familia de Yacub. Oh, Señor mío, complácete de él. Oh, Zacarías, te albriciamos con un hijo que se llamará Juan. Nadie ha sido llamado así antes que él. Dijo, Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si mi mujer es estéril y yo he llegado a la senectud? Dijo, así será. Pues tu Señor dice, ello es fácil para mí, puesto que te he creado antes cuando no existías. Dijo, Señor mío, concédeme un signo. Dijo, tu signo será que no podrás hablar a la gente durante tres noches seguidas. Salió del oratorio hacia su gente y les indicó por señas que glorificaban por la mañana y por la tarde. Oh, Juan, aférrate al libro con firmeza, y le concedimos la sabiduría desde pequeño. Hicimos de él un joven clemente y puro, y fue piadoso, benevolente con sus padres. No fue soberbio ni desobediente. La paz fue con él el día que nació, el día que falleció, y será con él el día que sea resucitado. Y narra la historia de María, que se menciona en el libro, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este. Y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Entonces le enviamos nuestro espíritu, quien se le presentó en forma humana. Ella dijo, me refugio de ti en el clemente, si es que temes a Allah. Le dijo, soy un enviado de tu señor para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre, y no soy una indecente? Así será, le respondió, pues tu señor dice, ello es fácil para mí, y lo convertiremos en un signo para la humanidad y una misericordia. Es un asunto decidido. Lo concibió, y decidió retirarse a un lugar apartado. Los dolores de parto la llevaron junto a un tronco de una palmera. Exclamó, preferiría haber muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente. Entonces la llamó desde abajo, no te apenes, tu señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. Sacude el tronco de la palmera, y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Come, bebe y conténtate, y cuando veas algún hombre, dile, por cierto que he realizado un voto de silencio por el clemente, y no hablaré con nadie hoy. Se presentó ante su pueblo llevándolo en brazos. Le dijeron, oh María, ciertamente has hecho algo inaudito. Oh tú que desciendes de Aarón, tu padre no era un hombre deshonesto, ni tu madre una indecente. Ella lo señaló, y entonces le dijeron, ¿Cómo hemos de hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces habló, Por cierto, que soy el siervo de Allah. Él me revelará el libro, y hará de mí un profeta. Seré bendecido dondequiera que me encuentre, y me ordenará hacer la oración y pagar el zakat mientras viva. Y me hará benevolente con mi madre. No dejará que sea soberbio ni rebelde. La paz fue conmigo el día que nací. Será conmigo el día que muera, y el día que sea resucitado. Este es Jesús, hijo de María, es la verdad sobre la que ellos dudan. Allah no ha tenido un hijo, glorificado sea. Cuando decide algo dice sé, y es. Por cierto, que Allah es mi Señor y el vuestro. Adoradle pues, este es el sendero recto. Pero discreparon las diferentes sectas. Ya verán los incrédulos cuando comparezcan ante Allah en un día terrible. Oirán y verán muy bien el día que comparezcan ante nosotros. Pero los injustos en esta vida están extraviados evidentemente. Advírteles acerca del día que se lamenten. Cuando la sentencia sea cumplida. Pero ellos, a pesar de esto, siguen indiferentes y no creen. Nosotros heredaremos la tierra y a quienes están sobre ella. Y ante nosotros comparecerán. Y narrales la historia de Abraham que se menciona en el libro. Por cierto, que era un profeta, verás. Cuando dijo a su padre. Oh padre mío, ¿por qué adoras a lo que no oye ni ve, ni puede beneficiarte en nada? Oh padre mío, se me ha revelado un conocimiento que tú no tienes. Sígueme y te guiaré por el sendero recto. Oh padre mío, no adores a Satanás. Por cierto, que Satanás fue desobediente con el clemente. Oh padre mío, temo que te alcance un castigo del clemente y seas de los que acompañan a Satanás. Dijo, oh Abraham, ¿acaso rechazas a mis ídolos? Si no cesas, te lapidaré. Aléjate de mí por un largo tiempo. Dijo, la paz sea sobre ti. Pediré perdón por ti a mi Señor. Por cierto, que él ha sido generoso conmigo. Me alejaré de vosotros y de cuanto invocáis en vez de Allah, e imploraré a mi Señor, y ciertamente no me decepcionaré rogando a mi Señor. Cuando se apartó de ellos y de cuanto adoraban en vez de Allah, le agraciamos con Isaac y Yacú. A ambos designamos como profetas. Les agraciamos con nuestra misericordia, y les hicimos que fueran recordados siempre con gran respeto. Y nárrales la historia de Moisés mencionada en el libro. Fue un sincero creyente, profeta y mensajero. Le llamamos desde la ladera derecha del monte, e hicimos que se aproximara para hablarle en forma confidencial. Hicimos que, por nuestra misericordia, su hermano Aarón fuera también un profeta. Y nárrales la historia de Ismael mencionada en el libro. Siempre cumplió su palabra. Fue profeta y mensajero. Exhortaba a su gente a realizar la oración y pagar el zakat. Y obtuvo la complacencia de Allah. Y nárrales la historia de Enoch que se menciona en el libro. Fue un profeta veraz. Lo elevamos a un lugar digno. Ellos son a quienes Allah ha agraciado. Profetas descendientes de Adán. Descendientes de los que transportamos con Noé. De los descendientes de Abraham a Israel. Entre los que guiamos y elegimos. Cuando se les recitaban los preceptos del clemente, se posternaban llorando a congojados. Les sucedieron generaciones que descuidaron la oración. Siguieron sus pasiones y terminaron perdiéndose. Salvo quienes se arrepintieron, creyeron y obraron rectamente. Estos ingresarán al paraíso y no serán oprimidos en nada. Entrarán a los jardines del Edén prometidos por el clemente a sus siervos que le adoraron a pesar de no haberlo visto. Su promesa será cumplida. No oirán frivolidades allí, sino paz. Y recibirán su sustento por la mañana y por la tarde. Ese es el paraíso que haremos heredar a quienes de nuestros siervos hayan sido piadosos. Y debes saber que los ángeles no descienden sino por orden de tu Señor. Él conoce nuestro presente, pasado y futuro. Tu Señor nunca te olvidará. Es el Señor de los cielos, de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Adórale pues, y persevera en su adoración. ¿Conoces a alguien similar a él? El hombre dice, ¿acaso seré resucitado cuando muera? ¿Acaso no recuerda el hombre que le creamos anteriormente cuando no era nada? Por tu Señor, les congregaremos junto con los demonios y hemos de hacerles comparecer de rodillas alrededor del infierno. Luego, sacaremos de cada comunidad a aquellos que hayan sido más rebeldes a los preceptos del clemente. Sabemos mejor que nadie quienes son los merecedores de ser arrojados en él. Por cierto, que todos vosotros lo contemplaréis. Y esta es una determinación irrevocable de tu Señor. Luego, salvaremos a los piadosos y dejaremos en él a los injustos de rodillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!